Hola chicos, en este video quiero recomendarles 7 páginas rusas que están pagando bastante bien, que siguen funcionando, que podemos seguir trabajando y con las cuales podemos generar rublos a nuestro monedero Bayer. Sabemos que los rublos tienen un valor bajo, no cuesta mucho, pero también no cuesta tanto ganarlos. Por eso es que me gustan los rublos, porque los ganamos fácil. La mayoría de las páginas nos pagan de forma instantánea. Una vez que llegamos a un rublo, yo lo que hago es intercambiar mis rublos en PapaChain. Aquí en PapaChain podemos hacer un intercambio, podemos hacer nuestro intercambio de rublos por criptomonedas. Yo regularmente cambio a Litecoin y envío este saldo a mi monedero de Bitso. Y como muchos sabremos, los que somos de México, en Bitso podemos intercambiar de manera instantánea. Intercambiamos y también de manera instantánea nos llega nuestro pago en pesos a nuestra tarjeta. Y el retiro es de forma instantánea, por eso me gusta mucho utilizar rublos, porque también todo lo que voy juntando de Bayer lo puedo intercambiar aquí. Las comisiones son bastante bajas. Comenzaremos que la primer página, la que sigue pagando, que me sigue gustando mucho por utilizar nuestras redes sociales, por dar me gusta, por unirnos a comunidades, es BecaTarjet, sigue pagando. Yo lo que hago es utilizar ADB Cash para que mi retiro llegue más rápido. Y últimamente he estado retirando y el pago me ha llegado de forma instantánea. Y aquí está un comprobante que me hizo que me pagó a ADB Cash y lo que hice fue ya después enviar de ADB Cash a mi monedero Bayer y me pagó 307 rublos, aunque regularmente tenemos que esperar dos días, pero se está activando en sus pagos. Otra página de la cual pude retirar es de SOC Public. Podemos hacer tareas, sobre todo visualizar anuncios, leer cartas, hacer tareas, tareas, diferentes actividades y también podemos hacer surf. Con eso estaremos ganando, estaremos subiendo de nivel y podremos estar retirando también de forma instantánea. Y me ha depositado 78.90 rublos. Aquí me dice que el pago proviene de la página de SOC Public, así que SOC Public sigue pagando. También seguimos trabajando con IPWeb. IPWeb es muy similar a BecaTarjet que tenemos que enlazar nuestras redes sociales, pero también si descargamos su aplicación vamos a tener tareas para realizar y vamos a poder generar bastantes rublos. A mí me ha depositado 36.54 rublos y me indica que procede de la página IPWeb. Y una de las formas más sencillas de ganar dinero en internet, de ganar rublos, es con esta página TisirFast. Tan solo tenemos que instalar su extensión. Aquí damos clic para instalar su extensión. La podemos instalar para varios navegadores, pero si tienes Google Chrome vas a poder instalar su extensión y te estarán saliendo anuncios de este lado, con lo cual se generarán rublos de forma automática y se irán agregando a tu balance aquí en azul. Aquí se verá tu balance y podrás hacer tu retiro. También puedes retirar de forma instantánea. Y a mí el día de hoy me ha depositado. Aquí nos indica pago de TisirFast. Visitbox también sigue funcionando. Podemos visualizar anuncios. Y una vez que tengamos BS disponibles de los anuncios que veamos, podemos canjearlos por rublos. Y podremos también estar retirando. Aquí tengo un pago de 27 rublos. No menciona de qué página proceden estos fondos, pero es de Visitbox. Y un proyecto que he estado trabajando desde hace algunos días, que sigue pagando, que sigue vigente y que sigo ganando. También sigo retirando de forma instantánea. Es este proyecto de Drift, con el cual podemos generar ingresos de manera gratuita. Si visualizamos los anuncios, aquí tenemos que venir a ganancias. Y aquí de forma gratuita podremos ver anuncios, podremos realizar tareas, entrar en una lotería y también tiene un bono diario. Con esto vamos a estar generando ingresos de forma gratuita sin tener que invertir. Pero si tú quieres invertir y quieres comprar autos, que es lo más jugoso del proyecto, que tú puedas comprar aquí autos, que puedas invertir. Yo tengo algunos autos que he comprado. Invertí aquí algunos rublos y ya he recuperado mi inversión. Tengo todos estos autos y aquí me dice que puedo recoger los beneficios. Tengo en Taxoparque porque aquí compré 8 autos. Y en Cash Sharing, que son autos compartidos, compré 2. Aquí puedo recoger los beneficios de mis autos. Aquí tengo 14.30 rublos. Y mis beneficios han sido recogidos con éxito y se agregan aquí a mi balance. Y aquí en Cash Sharing, tengo dos autos que compré de forma compartida. También puedo recoger los beneficios. Y se irá agregando a saldo de mi balance para que pueda retirar. Y sigo retirando sin problema. Aquí me ha depositado 143.71 rublos. Pago al usuario y proviene del proyecto Drift. Hace unos días hice un video de WellClicks mencionando que no podíamos entrar a la página. Mucho más las personas que somos fuera de Rusia. Y yo solamente puedo ingresar a través de otro navegador. Por ejemplo, en este caso a través de Brave. A través de Brave es que estoy entrando a WellClicks. Y he podido ingresar sin ningún problema. Podemos seguir visualizando anuncios, leyendo cartas, dando me gusta en redes sociales. Y seguimos generando ingresos. Hice un retiro de la página y sigue pagando. Aquí menciona que WellClicks me hizo un depósito. Y agregó a mi balance 17.59 rublos. Así que sigue pagando y podemos seguirla utilizando. Si quieres descargar Brave, porque quita toda la publicidad. Puedes ver videos en YouTube, leer en páginas y bloquea toda la publicidad. Esto es bueno lo que tiene Brave. Generas ganancias por visualizar anuncios. Y también puedes utilizar este navegador. Puedes entrar desde Brave. Y podrás trabajar normalmente en WellClicks. Leyendo anuncios y haciendo bastantes tareas. Así que estas son las 7 páginas que puedo seguir recomendando. Que veo que siguen trabajando muy bien. Que siguen funcionando. Y que podemos obtener bastantes rublos de manera gratuita. A nuestro monedero Payer. Eso es todo por este video. Y nos vemos.